Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este tu canal, donde hoy prepararemos unas ricas berenjenas al escabeche. Es ideal para acompañar el asado, las milanesas, los churrascos y por qué no, con unas ricas tostadas al horno, que también vienen bien. Te vamos a enseñar cómo conservarlas y cómo compartirlas. Acompáñame y te muestro cómo empezamos a preparar nuestras ricas berenjenas. Es importante seleccionar berenjenas frescas y lavarlas muy bien antes de empezar a trabajar. Cortamos la berenjena en tres partes y luego con cada parte hacemos subdivisiones cortando tiras de aproximadamente un centímetro y medio a dos centímetros. ¿Cómo nos damos cuenta? Viendo la cáscara de la berenjena. Como ven, estas berenjenas están muy bien hidratadas. Nos damos cuenta porque prácticamente no tienen semillas. Cuando ya cortamos la mitad de las berenjenas, dispersamos dos cucharadas de sal gruesa. Colocamos el resto de las berenjenas y repetimos el procedimiento colocando dos cucharadas más de sal gruesa. En total cuatro. Cubrimos las berenjenas con aproximadamente un litro y medio a dos litros de agua, según el recipiente que utilizas. Ya en un ratito notamos que empiezan a bajar. Tapamos las berenjenas y las dejamos reposar de cuatro a seis horas aproximadamente. ¿Por qué hacemos este procedimiento? Dejarlas reposar en salmuera. Porque es importante, les quita el amargor a las berenjenas y nos rinde más a la hora de conservarlas. Pasadas las cuatro o seis horas aproximadamente, intermedio la giramos, la mezclamos, ¿no? Para que el sal corra por toda la berenjena, esa es la idea. Ahora, acompañame que vamos a sacar el agua, digamos, el amargor de la berenjena porque lo que hace la sal, junto con el agua, es quitarle el amargor a la berenjena para que luego, una vez se está en el frasco, puedan conservarse por más tiempo y no resulten un poco dulzonas. Entonces, vamos a enjuagar las berenjenas. Les voy a mostrar un poquito de líquido en el plato para que observen por qué, cómo queda ese color oscurito que saca el amargor a nuestras berenjenas. Las vamos a enjuagar y las vamos poniendo en una cacerola para después hervirlas durante diez minutos aproximadamente. Antes de poner a hervir las berenjenas, vamos a preparar, vamos a preparar las zanahorias que vamos a utilizar para este escabeche. Las vamos a poner con piel porque después del hervor nos resulta más fácil quitarle la piel después hervida para poder cortarla en bastoncitos para el escabeche. Vamos a ir poniendo a hervir una zanahoria grande, si no pueden ser dos zanahorias chicas. Mientras yo voy a preparar las especias, el morrón que también vamos a utilizar y cebolla. Les voy a contar los ingredientes que necesitamos para nuestras berenjenas al escabeche. Como ven, ya tenemos las berenjenas coladas, las vamos a cubrir de agua y las vamos a poner a hervir más o menos diez minutos. Luego vamos a utilizar una cebolla picada en juliana que va a hervir junto con la zanahoria. Obvio que la zanahoria empieza por ser una verdura dura, empieza a hervir primero. Agregamos la cebolla en juliana y un morrón en bastoncitos. Eso lo podemos hervir con unas hojitas de laurel. Ají picante, muy picante, que vamos a utilizar la mitad porque, pero si te gusta muy picante, puedes utilizar un ají picante entero para dos kilos de berenjena. Orégano, tenemos ají molido, bastante ajo, pimienta en grano y algunas hojitas de laurel. Después para la conservación tenemos aceite de girasol, preferentemente. No uses de oliva porque el aceite de oliva endurece la berenjena, porque esto va a la heladera después. Y tenemos vinagre en cantidades iguales. Sal fina, que vamos a utilizar para la preparación una vez que están enlazadas. Le incorporamos a los bastoncitos de berenjena aproximadamente dos litros de agua. Cubrimos la berenjena y ponemos, tapamos la cacerola y ponemos a hervir. Aproximadamente 10 minutos. Mientras, acompañando, vamos a ir preparando la cebolla, el morrón, que van a hervir juntamente con la zanahoria. Vamos a tratar de hacer una juliana lo más finito que se pueda. ¡Gracias! 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 Como les contaba, vamos a picar aproximadamente 4 dientes de ajo o 3 dientes grandes. Si son chicos, bueno, 4 usamos. Les voy a comentar un pequeño truquito. Por cada diente de ajo que pelamos, encontramos, en el medio del ajo más o menos, encontramos lo que es el brote del ajo. Yo los saco porque como tengo mi huerta, los cultivo. Si no tenés huerta, podés cultivarlos en una maceta. En el próximo video te cuento cómo. Lo más chiquito posible. Una vez que tenemos picado el ajo, lo preparamos en un bol. Bueno, vamos a revisar cómo va nuestra berenjena. La pusimos en agua para hervir, todavía falta, todavía no empezó a hervir, como ven. Entonces la vamos a incorporar del medio litro que aproximadamente tengo de vinagre para conservar las berenjenas. Voy a utilizar muy poquito para el hervor, un poquito. Todavía no empezó a hervir. Vamos a tratar de mezclarlo y tapamos. Para conservar mejor nuestras berenjenas al escabeche, estoy esterilizando unos frascos de mermelada con sus tapas. Aproximadamente tienen que hervir en una cacerola con abundante agua, más o menos aproximadamente 10 minutos. Pasados los 10 minutos, apagamos la hornalla. Dejamos los frascos escurriendo unos minutos hasta el momento de su envasado. En la cacerola que tenemos hirviendo la zanahoria, ahora vamos a incorporar el resto. Sí, ya está. Cuando sentimos que el tenedor pincha la zanahoria es porque es el momento de colocar el morrón junto con la cebolla juliana. Que reservé para el escabeche. Volcamos la cebolla juliana y el morrón en tiritas. En este caso morrón colorado, como les decía, de mi huerta. Vamos a dejar esta preparación hervir. Le vamos a agregar también dos hojitas de laurel. Para darle un poquito de sal. Vamos a picar un pedacito de ají muy, muy picante. Si te gusta, muy picante. Para 2 kilos de berenjena puede ser un ají entero. Yo voy a usar más o menos la mitad porque es muy picante. Ahora vamos a picar bien chiquitito, lo más chiquito posible. Puede ir con semilla porque la semilla le da el pico. Lo vamos a poner en un bol en el cual vamos a agregar, que morido, las especies que te dije, más o menos dos cucharadas. Orégano, también dos cucharadas. Algunos granos de pimienta. El ajo. Y aproximadamente una cuchara mediana de sal fina. Le vamos a agregar un chorrito de aceite. Mezclamos para que vaya sazonando. Le damos un poquito de vinagre. Lo dejamos reposar unos minutos. Mientras vemos cómo están nuestras berenjenas. Una vez ya están en su punto porque se las nota oxidaditas y están en pleno albor. Mezclamos un poquito. Apagamos. Y la dejamos reposar unos minutitos. Cómo va nuestra zanahoria, que ya está juntamente con la cebolla y el morón. También lo apagamos. Dejamos reposar. Una vez que estuvo en reposo unos minutos la berenjena apagada, vamos a correrlas. Las vamos a sacudir un poquito. Las vamos a dejar reposar unos minutos, que escurra bien. Esto también lo vamos a colar. También la dejamos escurrir. Escurrimos minutos y vamos a retirar la piel de la zanahoria. Vamos a ir retirando suavecito la piel. La vamos a dejar reposar un ratito, que se vaya enfriando. Mientras vemos cómo va quedando, cómo va escurriendo nuestra berenjena. Bien escurridas, que vemos que en el plato ya no nos quedó casi agua. Las volcamos arriba de un repasador seco, grueso, en lo posible. Vamos a ir desplazando los bastoncitos de berenjena. Una vez que estén tibiecitos, con una pinza los levantamos para envasarlos. Esto es para que se escurra bien y para que se entibie la berenjena. Sacamos una buena cantidad porque utilizamos, les recuerdo, dos kilos de berenjenas. Bien brillantes y bien hidratadas. Las dejamos unos minutos, aproximadamente 10 minutos. Las dejamos que se entibien y se escurran. Notamos que las berenjenas ya están tibiecitas, prácticamente tirando a fría. Y escurridas. Espolvoreamos con muy una pizca de sal, porque recuerden que el chimichurri tiene sal y fueron hervidas en salmuera. Tomamos nuestro frasco esterilizado, sin tocar la tapa. Vamos a ir incorporando una proporción de bastoncitos de berenjena. Más o menos que vos notes que llega a la mitad. Vamos a tomar el chimichurri que preparamos. Si te gusta picantito, le ponemos una cucharada al ras. Tomamos un poquito de cebolla junto con el morrón. Unas rodajitas de zanahoria. Vamos a poner una hojita de laurel. Aproximadamente por frasco, 100 milímetros de aceite. Y 100 milímetros de vinagre. Esto lo vamos a tapar y lo vamos a mezclar. Vamos a tratar de que todo se disperse, parejó. Quedan las zanahorias, que se note la cebolla, el morrón, la berenjena y el chimichurri. Como notamos que falta cargar el frasco, podemos agregar un poquito más de berenjena. Tapamos, ahí está, nos aseguramos que esté bien cerrado. Vamos girando y así queda nuestro producto envasado. Berenjenas a la escabecha. Y así queda culminado nuestro trabajo del día de hoy, de nuestras berenjenas a la escabecha, en conserva y bueno, para consumo más inmediato. Si te gustó mi receta, poneme un me gusta, suscríbete a este tu canal, que te esperan muchas sorpresas y no te olvides de activar la campanita. Nos vemos en nuestra próxima receta.